Bienvenidos. Vinicius, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Vinicius, ahorita le preguntamos al profe en qué posición te ve a vos jugando en la cancha. Según lo que juegaste en Medellín, en dónde estás jugando vos más cómodo, extremo, por izquierda, mirando la intensidad que tiene Medellín en esa presión alta, retroceder y demás, o más como detrás del 9 y tantas obligaciones de marca. Buenos días. La verdad, yo siempre jugué de extremo toda mi vida, y es donde me siento mejor jugando. Pero lo más importante para mí es estar jugando. Donde el profe necesita, estoy. Estoy dispuesto. Marcos, buenos días. Juan Carlos Ariza Isabel de Al Rojo Vivo Radio. ¿Cómo se dio su llegada al equipo y por qué eligió el Medellín? Conocimos que usted también fue tentado o buscado por otros clubes en Colombia. Pero, finalmente, ¿usted por qué elige estar con el Medellín? ¿Por qué le da esa prioridad al equipo? Y, finalmente, ¿qué objetivos tiene en la mente para marcar con el cuadro rojo? La verdad fue el Medellín que me escogió, que me elegió. Creo que es un gran club acá en Colombia. Estoy muy contento de haber llegado por acá. Y trabajar, ahora trabajar, hacer mi mejor en la cancha para aportar el equipo y dejar a todos contentos acá. ¿Alguien? 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 Marcos, con los buenos días. Juan Pablo Rajiménez, de aquí en Treos de Muner, Ismán Radio. ¿Cómo está usted para enfrentar a este Millonarios y que ha visto él? ¿Podría estar? Gracias. Millonarios, sabemos que es un buen club acá en Colombia. Siempre está jugando los mejores torneos. Sabemos de eso. Pero acá estamos trabajando para aportar bien y ganar este partido. Creo que acá tenemos buenos jugadores. Y va a ser un partido duro. Y ojalá, espero que ganamos y salimos con los tres puntos. ¿La parte física cómo está? Bien. Un poquito fuerte, ¿no? Si, si, claro. Si, si. Marcos, preguntarle básicamente en este periodo, en este corto plazo de trabajo con el equipo. ¿Cómo se ha entendido con los compañeros de ataque? ¿Qué fórmulas ha encontrado? ¿Con cuál se ha entendido más? ¿Con cuál usted que pueda llegar a tener ese entendimiento a la hora de plantearlo en un partido? Muy bien, muy bien. Ahí yo conozco, ya jugué con algunos. Y aparte que estoy como dos días entrenando. Estoy conociendo a todo el mundo todavía. Pero lo poco que yo miré, creo que no va a ser una dificultad eso. Tengo buenos compañeros en la ataque, en la defensa. Entonces, creo que me va a ser muy falso eso con ellos. Perfecto. Fakus, cordial saludo con la bienvenida especial. De los equipos donde has estado, o de los fútbol, digámoslo así en plural, donde has tenido la oportunidad de jugar, ¿qué diferencias puedes destacar? ¿Cuál puede ser el mejor? Pues ahora estarás en el colombiano y de pronto dirás que el nuestro. ¿Y cuáles son los rivales a vencer acá en el fútbol colombiano? Los rivales creo que poco a poco eso va mostrando. Y la diferencia es, en todos lados hay un poco de diferencia. Acá por estos lados, en Colombia, los jugadores tienen más calidad. Y por otros lados, como yo estaba ya en Corea, ellos cogen mucho, tienen mucha intensidad. Pero creo que nuestros lados, acá de Sudamérica, tenemos más un poquito de calidad ahí para jugar. Un buen pie. Marcos, le quiero hacer esta otra pregunta. ¿Qué siente que lleve el número tan emblemático como es el número 10 del Medellín? ¿Eso qué le inspira? Y en cuanto a los compañeros que usted mencionaba, ¿cómo ve el nivel deportivo de sus compañeros como pensando en los objetivos que tiene el Medellín, que tiene un nivel de exigencia grande de seguramente ganar algo? Por ejemplo, la Copa Sudamericana. Sí, claro. Para mí es un honor tan grande estar vestiendo esta camiseta, que el 10 de Medellín creo que no es para cualquiera. Entonces, estoy muy contento con eso. Y aparte de eso, con los jugadores, los jugadores no hay que decir. Son jugadores buenos y están mostrando en la cancha. Y por eso estamos ahí peleando por salir campeón de la Sudamericana. Marcos, quería preguntarle con la sensación que tiene hoy el hincha del Medellín. Porque todos vimos esa buena presentación que hizo con el Atlético Vila. Y esa reacción de ese jugador brillante con la pelota y con remate. Y se tiene esa sensación de que es uno de los buenos refuerzos que puede llegar al fútbol colombiano y que promete mucho. ¿Cómo maneja esa sensación que hoy tiene el hincha del Medellín con esa perspectiva de ese buen trabajo que usted hizo en el Atlético Vila? La verdad, muy contento con eso. Espero aportar eso en la cancha. Y con esos colores hacer mejor que eso allá. Esa es la expectativa siempre. Muchas gracias. Perfecto, gracias. 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 Gracias.